Arnaldo Tegui, tío. Hostia, qué fuerte. No es fuerte. Es la primera vez que saluda a un líder de la izquierda a Berchale, tío. Pues esperemos que no sea la última. Vamos a sentarnos, hombre, siéntate. No tengas... ¿Tú sabes quién soy yo? Sí. ¿Sí? Sí. No jodas. Sí, sé, sí. Yo no sabía que tú veías televisiones españolas. Sí, yo veo todas las televisiones del mundo que tienen algo que aportar. No tengo nacionalidades en los gustos televisivos. ¿Y nosotros tenemos algo que aportar? Probablemente, más de lo que aportéis, probablemente. ¿Más de lo que aportamos? Ah, aportamos poco a tu causa, quieres decir. No, no, no me estoy refiriendo a que las televisiones españolas, más que aportar a nuestra causa, que yo soy un militante de izquierdas, independentista, creo que tienen una asignatura pendiente, que es aumentar la cultura democrática del pueblo español. Hay que explicar al pueblo español que las cosas en el siglo XXI se resuelven de manera civilizada. Eso de que se resuelven las cosas de manera civilizada... Eso está bien, ¿no? Es un principio que me está gustando. Es el principio que nosotros defendemos. A mí eso de la manera civilizada, pero esto había que aplicarlo en todos lados. Efectivamente, no tenemos ningún... Vale, vale, vale. Oye, ¿tú sabes? No sé si te acuerdas, pero nosotros en septiembre hicimos llegar un DVD con un amigo mío, un amigo mío mexicano, con un DVD pidiéndote una entrevista. Y no hemos sabido nada de esa entrevista en todo el año. No sé si es que no tienes DVD en casa, que igual lo quieres ver en un VHS. Yo te lo traigo en un VHS, por si... Como si soy muy tradicionalista, digo, igual no... Nosotros no somos tradicionalistas. Sí, a veces con los avances tecnológicos un poco. No, no, no. ¿No? No, no. Estés equivocado en eso también. No. Lo que... Preferimos no decir un no y dejar las puertas abiertas. Pues nada, que no sé si te lo habías pensado o no, pero que yo ya no quiero la entrevista. ¿No quieres? ¿Por qué? No, porque es que ya me voy de vacaciones. Ah, muy bien. He tenido toda la temporada para hacerlo, pero ahora me voy de vacaciones y ya... O sea, ya paso, tío. Me parece, no... De todas formas te lo agradezco, no. Yo lo he intentado durante el año, pero ahora ya es que... es que me voy. Pero luego vuelves, ¿no? Luego vuelvo, pero luego ya no sé si me interesará. Eso es una ventaja. Yo nunca podré decir si voy a volver. ¿Tú? Pero si has vuelto de todas, macho. Sí, pero bueno, no sé en qué fase... Joder, te han enchironado 14 veces y 14 veces ha salido. A mí lo único que me cabe ahora en lo que me queda de programa es una sección que tenemos que se llama Entrevista en profundidad, que es una pregunta y una respuesta. Esa sí, de profunda. Muy bien. ¿Quieres que lo hagamos? Sí, no tengo inconveniente. Entrevistas en profundidad con Arnaldo Tegui. Dentro cabecera. Entrevista en profundidad con Arnaldo Tegui. Hoy en Entrevistas en profundidad nos visita Arnaldo Tegui. Arnaldo, si un día Euskadi llega a ser independiente, los 12 puntos de Eurovisión se los daréis a España. No tendríamos mucho inconveniente. Y hasta aquí, Entrevista en profundidad. Con Arnaldo Tegui. Era esto, la entrevista en profundidad. Muy bien. Y ya está. Ya no tengo casi nada más que decirte. Muy bien. Bueno, sí, una cosa. Es que te oigo mucho hablar de otoño. De otoño, que en otoño van a pasar cosas y tal. Si tú un día en otoño, tú te levantas por la mañana y haz un día de puta madre y dices, coño, hoy voy a condenar la violencia. Y sales a la calle y lo dices, tú no te lo quedes dentro. Que eso va a ser malo. Es que si te lo quedas dentro va a ser malo. Arnaldo, te lo digo, yo no soy colega tuyo, ni amigo ni nada, pero te lo digo, que si te lo quedas dentro, mejor dilo. Porque igual haces feliz a mucha gente. ¿Tú crees? Sí. Incluso creo que eso de condenar la violencia a ti se te ha pasado a veces por la cabeza. Pero por H o por B o por HB no lo has dicho. ¿Tú crees que haría feliz a mucha gente? Yo creo que sí. Incluso de los tuyos. Sí, ¿tú crees? Que una condena yo creo que ayudaría. Sí. Tú que hablas de gestos y de dar pasos otra vez hacia el diálogo y demás. Tú me haces esa sugerencia. Yo te hago esa sugerencia. Yo creo, Arnaldo, es que si lo dijese ya sería la hostia. Sé que no lo vas a decir. Pero bueno, como sugerencia está bien. Pero yo estoy absolutamente seguro de que si resolviéramos el problema haríamos feliz a todo el mundo. Bueno, no probablemente a todo el mundo. Pero resolver el problema es empezar condenando la violencia, seguramente. Tengo mis dudas sobre eso. Creo que es más factible resolverlo. Pero bueno, es muy complicado esto. De todas formas, tendrá en cuenta tu sugerencia. Yo no lo veo tan difícil, tío. No, no, si difícil no es. Yo no lo veo. O sea, es cuestión de igual hay que echarle un par de huevos. Igual hay que hacerlo. Pero ves, eso, por ejemplo, es un argumento muy español. ¿El qué? ¿Lo que yo he dicho ahora? Lo de los huevos y la testosterona. Que me ha quedado un poco... Me ha quedado... Eso es muy español. Me ha quedado un poco clemente. Pero clemente era de aquí. Sí, bueno, pero estuvo mucho tiempo por otros lugares. Pero en cualquier caso, hay que ser inteligente. Y eficaz. Entonces, para resolver los problemas, hay que buscar las fórmulas más eficaces. Y la condena no es eficaz. Yo creo... No es una cuestión de cabezonería. Yo creo que un poco de cabezonería es. Sí. Yo creo que tú un día te envalentonas y dices, me cago en la puta. Hoy condeno la violencia. Yo creo que mucha gente te seguiría y la cosa podría empezar otra vez a rular. Yo creo que sí. Yo creo que sin hacer eso la cosa va a rular. Haz lo que quieras, macho. O sea, si es que... Pa' ti la perra gorda.